a Mark Anthony y a Jordi Toda la vida, toda la vida esperando presentar un premio con una mujer guapa al lado y me toca contigo Eso es mito, estaba pensando yo En la categoría Pop-Balada Artista Femenina del Año, las nominadas son Rocío Durcal Laura Flores Lucero Y por último, Talia Y el premio es para ¿Tienes un mechero? En la categoría de Pop-Balada Artista Femenina del Año, Talia En nombre de Talia recibimos este premio porque hoy no ha podido estar aquí y gracias por los aplausos para ella, muchas gracias Bueno, chao, cuídense